Este reducido servicio pasó en los notas hallando oídos, en los notas hallando procedimientos que por suavizar o por agilizar la solicitud de permisología para personal extranjero. En el mes, en los notas hallando suficiente personal. Nos reunimos con el SBI, nos reunimos con Dimas, nos reunimos casualmente mañana con el DPA de nuevo, también con el Ministerio Cruz, debajo de su ministerio, y con el Ministerio Cruz, nos reunimos. Entonces, tengo oído, pero tiene procedimientos que tomaron su tiempo y nos comenzó a desesperar un poco, mirando el desarrollo turístico de Aruba, nos metemos por un buen servicio, una buena calidad de comienda. Nos metemos un amplio menú para ofrecer a personas que están pagando alto precio para ir a Aruba. Con el walk in, lo que pasa es así, para reducir el estrés, reducir el menú, reducir el horario, entonces, en nuestra espera, un turista visitando Aruba. Pagando el precio, cuando están pagando para ir a Aruba, cuando tienen un servicio calificado o cualificado para ir con buena experiencia en nuestro país. Sin embargo, la cifra de turismo está creciendo, el progreso, nosotros miramos ahora en tu camino. El progreso tiene, el desarrollo tiene, la infraestructura tiene, la capacidad financiera tiene, la falta de personal. Nos ha mencionado amnistía, nos ha mencionado si hay personal existente, que no tiene permiso, si nos logra, hay, cana y camina, para poder tener permiso para no. Eso pasa también, pero como mencioné, el high season está cuatro o cinco lunes de año, y nos está pasando el season, y aún no está hallando permiso no suficiente para el personal con el semestre, para poder cubrir la vacatura no existente.